Lectura del libro del profeta Jeremías El quinto mes del cuarto año del reinado de Cedecías, Hananías, hijo de Azur y profeta de Gabaón, le dijo a Jeremías en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo, Esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Voy a romper el yugo del rey de Babilonia. Dentro de dos años haré que se devuelvan todos los objetos del templo del Señor que el rey Nabucodonosor tomó de este lugar y se llevó a Babilonia. Haré volver a Jeconías, hijo de Joaquín y rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que han ido a Babilonia, En cuanto yo rompa, dice el Señor, el yugo del rey Nabucodonosor. Entonces el profeta Jeremías le respondió a Hananías en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en el templo del Señor. Amén. Que así lo haga el Señor. Que el Señor confirme lo que has predicho y haga retornar de Babilonia a este lugar los objetos del templo del Señor y a todos los desterrados. Pero pon atención a lo que voy a decirte delante de todo el pueblo. Antes de mí y antes de ti siempre ha habido profetas que predijeron a muchos países y a grandes reinos la guerra, el hambre y la peste. Y cuando un profeta predice la paz solo hasta que se cumplen sus palabras se puede reconocer que es verdadero profeta enviado por el Señor. Entonces Hananías tomó el yugo que traía Jeremías en el cuello lo rompió y dijo delante de todo el pueblo Esto dice el Señor Así romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia dentro de dos años y lo quitaré del cuello de todas las naciones. Jeremías se alejó de allí Pero un tiempo después de que Hananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías el Señor le habló a este y le dijo Ve y dile a Hananías Esto dice el Señor Has roto un yugo de madera pero yo lo sustituiré por uno de hierro Porque esto dice el Señor de los ejércitos El Dios de Israel He puesto en el cuello de todas estas naciones un yugo de hierro para someterlas al servicio de Nabucodonosor, rey de Babilonia y hasta las bestias del campo lo servían Y Jeremías añadió Escucha Hananías No te ha enviado el Señor y tú has hecho que el pueblo crea en una mentira Por eso el Señor te dice Yo te borraré de la superficie de la tierra Este año morirás por haber incitado a la rebelión contra el Señor Y el profeta Hananías murió aquel mismo año en el mes séptimo Instruyeme Señor en tus leyes Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad Instruyeme Señor en tus leyes No quites de mi boca las palabras sinceras porque yo espero en tus mandamientos Instruyeme Señor en tus leyes Vuelvan a mí tus fieles que hacen caso de tus preceptos Instruyeme Señor en tus leyes Sea mi corazón perfecto en tus leyes Así no quedaré avergonzado Instruyeme Señor en tus leyes Los malvados me esperaban para perderme pero yo meditaba tus preceptos Instruyeme Señor en tus leyes No me aparte de tus mandamientos porque tú me has instruido Instruyeme Señor en tus leyes Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús habiendo oído esto se retiró de ahí en una barca a un lugar solitario La gente al saberlo fue a pie de diversas ciudades en su busca Al desembarcar Jesús dio mucha gente sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo Este lugar es desierto y la hora es ya pasada Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida Jesús les dijo No necesitan irse Dadles vosotros de comer No tenemos aquí más que cinco panes y dos peces Dícenle ellos Tráedmelos acá Él dijo Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba Tomó los cinco panes y los dos peces mirando al cielo Los bendijo y partió los panes Se los dio a los discípulos Los discípulos a la gente Comieron todos y se saciaron Y los discípulos recogieron doce canastos llenos de trozos de pan que habían sobrado Los que habían comido eran unos cinco mil hombres sin contar mujeres y niños